Disputa territorial entre Reino Unido e Irlanda. El conflicto noroirlandés librado entre facciones de Irlanda y el Reino Unido, comprendiendo a Inglaterra, Gales, Escocia, etc., permanece como uno de los más representativos del siglo XX, aun cuando sus antecedentes se remontan hasta comienzos del siglo XVII, con la colonización del Ulster, proceso por el que tierras que eran propiedad de irlandeses de fe católica fueron confiscadas y entregadas a escoceses e ingleses que profesaban la religión protestante. Esta distinción entre credos terminó por convertirse además en un criterio de discriminación, por el que irlandeses católicos vieron reducidas sus oportunidades de progreso frente a otros miembros del Reino Unido de fe protestante, incluyendo a otros irlandeses que asimilaron dicho dogma. Como resultado, los irlandeses católica, en su mayoría situados en la región norte de la isla, comenzaron una serie de insurrecciones a lo largo del tiempo y de gran violencia para comienzos del siglo XX. El conflicto se había transformado en una guerra por la independencia de Irlanda que finalizó en el año de 1922. Tras la guerra de independencia, el tratado firmado entre ambos bandos contempló la creación del Estado Libre de Irlanda, aunque dejó la puerta abierta a mantener lazos con el Reino Unido, incluso la posibilidad de reintegrarse. En la región norte, esto dio pie a desacuerdo entre grupos dispuestos a mantener lazos con Inglaterra y aquellos que optaban por unirse a la nueva república de Irlanda, e incluso una nueva escisión como una Irlanda del Norte autónoma. Esto dio pie a nuevos conflictos, esta vez protagonizado por los unionistas y el IRA, ejército republicano irlandés por sus siglas en inglés. Originalmente integrado por combatientes de la guerra de independencia irlandés, el IRA terminó por convertirse en un grupo de terrorista, reconocido por sus atentados contra británicos en Irlanda del Norte y posteriormente por las luchas internas entre distintas facciones del grupo. En total, el conflicto ha acabado con la vida de 3.532, incluyendo a 1.841 civiles, muertos sobre todo por ataques de lira con coche bomba. En 1998, dos referéndums en Irlanda e Irlanda del Norte sellaron la calma en el conflicto, a través de diversos acuerdos políticos con el Reino Unido, lo que significó a pesar de algunas nuevas escisiones, el cese de los asesinatos del IRA en el año 2002 y el reconocimiento oficial de su brazo político, el Sinn Féin. La mayor parte de irlandeses continúa reclamando la unificación de la isla y el movimiento independentista continúa siendo fuerte en todo Ulcer, la provincia que comprende toda Irlanda del Norte y tres condados fronterizos en Irlanda. Sin embargo, la tensión se ha reducido enormemente en la última década y media.